¿Qué tal? Muy buenas tardes para ti y para todo el auditorio. El gobernador del estado, Enrique Álfaro Ramírez, anunció que ante el incumplimiento de la federación con la cancelación de recursos vía Fondo Metropolitano para ampliar dos puentes vehiculares trascendentales para la conectividad terrestre de Ocotlán, en la región Ciénega, el gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, realizará las obras con recursos únicamente estatales, dando cumplimiento a un compromiso que se había hecho con los habitantes del municipio, quienes urgen estas acciones ante el elevado número de autos que transitan todos los días y por la antigüedad de las estructuras que datan de hace 40 años. Se había hecho la gestión para que así sucediera, se había logrado definir una bolsa de recursos que iba a ser utilizada para construir o para reconstruir y ampliar estos puentes, pero como sucedió en muchos momentos la federación nos dejó colgados con estas obras. Se canceló el Fondo Metropolitano y obras tan importantes como el Puente Federación en Vallarta, que se había comprometido de esta bolsa y, por supuesto, el proyecto de la ampliación de los puentes en Ocotlán. Hicimos un esfuerzo para que el gobierno federal cumpliera con su compromiso. Le pedí incluso al presidente municipal, siendo del mismo partido que el gobierno de la República, que nos ayudara a gestionar. Las obras de ampliación en ambos puentes vehiculares, tanto que cruza el río Sula y el que cruza el río Santiago, dijo el gobernador, son impostergables al tener evidencia que ambos están rebasados en capacidad, peso y desgaste de las estructuras por los años de uso. Por ello, anunció que en los próximos días comenzarán los trabajos de ampliación del puente que cruza el río Sula con una inversión de 79 millones de pesos, mientras que el próximo año arrancarán las obras en el segundo puente con una inversión de 150 millones de pesos. Asimismo, el mandatario jalisciense dijo que el diseño actual de los puentes ya no responde a una realidad de una ciudad como Ocotlán, que serán totalmente renovados con el objetivo de mejorar la movilidad y la seguridad de peatones y automovilistas. Finalmente, comentarles que el titular de la Secretaría de Infraestructura, David Zamora Bueno, afirmó que se hará un programa de obra para que durante los trabajos no colapse la movilidad de la zona, generando el menor número de molestias posibles a sus usuarios. Hasta aquí les dejo mi reporte, Lu. Gracias, buenas tardes.